¿Cuánto te debo por ese tiempo que estuviste a mi lado? Dime la cifra, si no la tengo, juro que pido prestado ¿Cuánto te debo? Antes de irme quiero dejarlo saldado No quiero deudas, voy a pagarte tus favores al contado Lo nuestro no fue amor, fue un mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto y por tu adiós doy mi alma al diablo Lo nuestro no fue amor, por ya no verte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando ¿Cuánto te debo? Antes de irme quiero dejarlos al lado No quiero deudas, voy a pagarte tus favores al contado Lo nuestro no fue amor, fue un mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto y por tu adiós doy mi alma al diablo Lo nuestro no fue amor, por ya no verte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando ¡Sierra Guasica!